La queja fue elevada al Consejo, firmada por cuatro empresas. La Unión es una de ellas, las otras son Andesmar, Butini y Del Sur y Media Agua. No obstante, hemos tomado conocimiento de que a pesar de que otras empresas que están no suscribieron la nota o no han formalizado la queja, ellos también manifestaron en alguna oportunidad por algunos medios que firmaron el contrato que les planteaba el concesionario porque no tenían más opción, porque están cautivos y obligados a estar en la terminal, pero que no están de acuerdo, que los costos les son demasiado elevados, que los costos son muy superiores a los que se pagan en el resto de las terminales y que pagarlos en dólares incluso les significó un problema importante, de modo que la disconformidad es prácticamente generalizada. Creo que es justamente la situación que nosotros como funcionarios tenemos que equilibrar. Cuando la empresa que presta el servicio de transporte público de pasajeros entre las condiciones de la licitación, del tramo licitado, pone que la empresa tiene que estar dentro de la terminal en los puntos de origen y destino, justamente lo convierte en cautivo y de esa situación no debería aprovecharse ni el concesionario ni ningún tercero. Es decir, si no para la empresa sería mucho más fácil retirarse y venirse al centro donde venden más pasajes que allá, pero terminaríamos una terminal prácticamente desocupada. Estuvimos nuevamente junto a la concejal Esperanza en la terminal por un llamado de la empresa La Unión que nos manifestó que les habían cortado la luz. Esta es una de las quejas que también las otras empresas habían formalizado, que el concesionario en el contrato se reserva la facultad de cortarles la luz frente a algún atraso en el pago de los alquileres. Efectivamente es una cláusula que está en los contratos y nos parece excesiva. De hecho Butini lo sufrió, antes que Butini también otra empresa lo sufrió y ayer La Unión se encontró cuando fueron a abrir la boletería en la tarde con que no tenían luz. Es demasiado llamativo la casualidad de que justo una empresa que se está quejando, que ha salido por los medios, le pase exactamente esto y digan que se debe a la obra de un tercero. Bueno, puede deberse a la obra de un tercero, perfectamente, pero no deja de llamar la atención. ¡Gracias!